Es duro, es muy duro. La gente dice, emprender es un maratón. No, es una ultra Ironman. Nosotros somos un ejemplo, llevamos 12 años, hemos pivotado 7 veces, habíamos quebrado 3 veces por el camino y al final la gente que se mete a emprender tiene que entender que es un camino a largo plazo, que esto no es ir al casino a que toque. Es rodearte de buena gente, gente mejor que tú, o que te traen calidades que no tienes. Entonces yo creo que es todo equipo, al final ideas salen por todos lados, ideas buenas. Lo que falta es ejecución, ¿no? Y cuando te rodeas de buena gente, con tus mismos valores, pues hace que al final salen proyectos muy bonitos. Cuando tú necesitas algo y ves que falta o lo que hay no te gusta, hazlo o invéntalo. Si yo busco algo y veo que no existe, lo intento hacer. Y si veo que existe y no me gusta, lo intento mejorar y copiar, ¿no? Que yo creo que es la fórmula para emprender. ¿Cómo aprendes si no haces errores, no? ¿Cómo creces? Yo creo que uno de los errores que he cometido es pensar que tener un prototipo, ¿no? Era sinónimo de producto, ¿no? Y del prototipo al producto creo que hay un camino súper doloroso y más largo del que nadie espera. Nunca se invierte lo suficiente en cultura y tampoco lo he hecho yo. Entonces, me hubiese gustado más invertir más en la parte de valores y sobre todo en la parte de asegurar que lo estábamos ejerciendo con la gente que contratamos, con la gente que evaluamos. Es súper importante, sobre todo al principio. Emprender es un camino que no tiene fin, ¿no? Incluso uno hace una proyección y ocurre otra cosa y tienes que aprender. Entonces, errores muchas veces es ser demasiado cabezón pensando que las cosas tienen que ocurrir como pensabas que iban a ocurrir. Pero la realidad es la que manda, no es tu pretensión sobre ella, ¿no? Creo que el equipo es el mayor acierto, ¿no? Al final, que tengas un buen socio, que tengas un buen equipo y que tengas, sobre todo, una muy buena metodología y estés enfocado en una única cosa y no muchas porque si no, al final, es complicado. Aprender es algo que necesitas hacerlo con más gente y la contratación y el juntarte con la gente adecuada es una de las claves del éxito, ¿no? Y entonces yo creo que los grandes aciertos que he cometido ha sido de encontrar gente como mi socio ahora en Securitas, por ejemplo, con los que me he ido muy bien, pero también a veces he estado trabajando con gente que quizá el error más grande ha sido el no desprenderme de ellos a tiempo, ¿no? Porque cuando ves que no hay un buen encaje o que no has contratado a la persona adecuada, en una empresa pequeña lo mejor es solucionarlo de eso cuanto más rápido mejor, ¿no? Darte cuenta del potencial de lo que estás creando e ir a los grandes del minuto uno. Luego tener referencias más internacionales y pensar que una solución que tú has creado desde la nada puede convertirse en una solución global para todo el mundo. ¡Gracias!